Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que Dios las bendiga muy ricamente con su palabra. Hoy quiero que meditemos juntos este versículo. Salmo 95, versículo 6. Primero, vamos a verlo. Vení, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Creo que este versículo explica bien el inicio de nuestra fe y su crecimiento. El versículo 6 comienza con la palabra venir. No solo este versículo, sino el primer versículo de este capítulo comienza con el mandato de venir. De hecho, se puede decir que la Biblia es una invitación de Dios a todas las personas enseñándoles quién es Dios. En especial, los versículos 3 al 5 empatizan cuán grande es el Dios que nos invita, que creó toda la tierra, las montañas y el mar. Y de nuevo, en el versículo 6 manda que vengan al gran Dios. Y en realidad, como este mandato, cuando venimos a Dios, podemos conocer al gran Dios. Especialmente cuando nos presentamos ante la palabra de Dios, podemos encontrarnos con Dios que es mucho más grande de lo que pensamos. La grandeza de Dios se registra en detalle en la Biblia. De hecho, todos los que creen en Dios están de acuerdo en que Dios es grande. Pero lamentablemente, a menudo, sin siquiera darnos cuenta, con nuestra propia mente podemos hacer que sea pequeño el Dios que es demasiado grande. Buscamos tan fácilmente a Dios que es más grande que el universo y limitamos su gran poder con nuestra cabeza demasiado pequeña. Y de hecho, si reflexionó sobre mí mismo, no tengo más remedio que confesar que ha habido muchos casos en los que he encerrado a Dios en mis propios pensamientos. Y cada vez pienso en esta palabra, ven al gran Dios. El primer paso en nuestra fe debe comenzar con venir al gran Dios. En otras palabras, nuestra fe debe comenzar avanzando hacia la gran palabra de Dios. La Biblia nos enseña al gran Dios. Nos enseña su poder de creador y su gran providencia que se manifiesta en la historia. No es así. Y si conocimos al gran Dios, ahora debemos adorarlo. Dios es digno de recibir la adoración de toda la creación, sobre todo por los hijos de Dios que son salvos. Entonces, ¿qué es la adoración verdadera? ¿Cómo puedo adorar a Dios? Este versículo nos lo enseña bien. La verdadera adoración es exaltar a Dios. Y para exaltar a Dios, nosotros mismos debemos humillarnos ante Dios. Por eso, este versículo nos dice que cuando adoramos a Dios debemos postrarnos ante Él. Para adorar a Dios, debemos bajar la cabeza y en cambio levantar las manos hacia Él. Debo bajar mis propios pensamientos y voluntad y levantar mi mano en obediencia a Él. Esa es la verdadera adoración. ¿Verdad? Y además, este salmista nos dice que nos arrodillemos ante nuestro Hacedor Dios. No sé cuántas veces hermanos y hermanas se han arrodillado en sus vidas. Mientras yo meditaba en la palabra de arrodillarse, pensé en cuándo, en qué ocasión y frente a quién yo me he arrodillado. De hecho, desde que era pequeño, me arrodillaba mucho frente a mis padres, sobre todo frente a mi padre. Primero, cuando cometí un error contra mis padres, me arrodillé para pedirles perdón tanto que no pude recordar. ¿Qué hay de hermanos y hermanas? ¿Alguna vez se han arrodillado frente a otros para pedir perdón? Quizás nosotros mismos hemos experimentado arrodillarnos frente a otros para pedir perdón o hemos visto a algunas personas arrodillarse y pedir perdón. Arrodillarse es así, así es, una expresión de pedir perdón. Entonces, ¿cuándo me arrodillé por primera vez ante Dios? Así como cuando era niño, me arrodillé ante mi padre para pedirle perdón por mis culpas, cuando supe por primera vez que era un pecador ante Dios, tuve que arrodillarme ante Dios para pedirle perdón a Dios. Y tal como mi padre carna me vio arrodillado pidiendo perdón y me perdonó, así el padre celestial vio el arrepentimiento de mis rodillas y dijo que había perdonado mis pecados para siempre. Y luego, mis rodillas de arrepentimiento se convirtieron en las de gratitud y alabanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿No han experimentado lo mismo? ¿A que sí? Estoy seguro de que todos hermanos y hermanas han experimentado una rodilla de arrepentimiento convertida en una rodilla de gratitud. ¿Y cuándo y en qué ocasión me he arrodillado ante mis padres? No solo cuando pedí perdón por mis culpas, sino cuando saludaba a mis padres, a menudo me arrodillaba para saludarles. Es imposible ahora mismo, pero si se me da la oportunidad de saludar a mis padres, está claro que volveré a arrodillarme y saludar. Como podemos pensar fácilmente, arrodillarse es una expresión de respeto y sumisión a una alta autoridad. La razón por la que debemos arrodillarnos ante Dios es porque Él es nuestro Creador y nuestro Padre. Arrodillarse es una expresión de humildad y respeto. ¿Y ustedes saben cuándo más me arrodillé ante mis padres? Me arrodillé para predicar evangelio a mis padres que no eran salvos. En otras palabras, me arrodillé cuando les pedí a mis padres fervientemente por mi deseo. ¿Algunas veces se han arrodillado ante las personas que no han recibido la salvación para evangelizarles? De hecho, para predicar el evangelio, deberíamos resignarnos hasta que nos arrodillemos ante esas personas. Y, ¿cuándo nos arrodillamos ante Dios? ¿No nos arrodillamos cuando oramos a Dios? ¿No nos arrodillamos cuando le pedimos a Dios nuestros deseos más queridos? Tendríamos que arrodillarnos ante Dios a menudo. No, todos los días tendremos que arrodillarnos para arrodillarnos de nuestros errores, ser humildes ante Dios y pedirle a Dios mis fervientes oraciones y deseos. Nuestra fe crecerá tanto como nos arrodillemos y podremos recibir más la bendición de Dios. Si nos hacemos, si nos hemos encontrado con el gran Dios, debemos adorarlo y arrodillarnos ante Él. Espero que nuestra fe no sea una fe de pie, sino una fe de que se arrodilla ante Dios. Que Dios les cuide mucho. Hasta la próxima.